Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos una historia que ha sacudido al Congreso de los Estados Unidos. El congresista Dan Kaudí de Michigan ha sido diagnosticado con una forma de cáncer grave pero curable. El viernes pasado, Kildee hizo el anuncio a través de un comunicado, en el que explicaba que había programado una exploración preventiva para un ganglio linfático inflamado, pero los resultados arrojaron algo mucho más grave. A pesar de la noticia, Kildee se mostró optimista y anunció que se someterá a una cirugía para extirpar el tumor en las próximas semanas. Este congresista demócrata de 62 años es conocido por su trabajo en temas de medio ambiente, derechos civiles y justicia económica. Ha servido en la Cámara de Representantes desde 2013 y ha sido reelegido en tres ocasiones. Kildee también es miembro del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara y del Subcomité de Política Fiscal y Económica. Kildee, quien representa al octavo distrito del Congreso de Michigan, estará ausente del Congreso por un periodo de tiempo y se espera que la recuperación tome algunas semanas. Voy a superar esto. Voy a vencer al cáncer. Agradezco el amor de mi familia y esposa Jennifer, así como la ayuda de mi extraordinario personal. Y a mis electores y mis colegas en el Congreso, gracias por su continuo apoyo, dijo. El anuncio de su enfermedad ha sido recibido con muestras de apoyo y solidaridad por parte de sus colegas en el Congreso, así como por parte de líderes políticos y ciudadanos de Michigan. Muchos han destacado la tenacidad y fuerza de voluntad de Kildee, y le han deseado una pronta recuperación. Este es un recordatorio de que la enfermedad no discrimina a nadie, y de que incluso los líderes políticos más fuertes pueden enfrentar momentos difíciles. Desde nuestro canal de noticias, le enviamos nuestros mejores deseos al congresista Kildee y a su familia. Les mantendremos informados sobre su progreso en su lucha contra el cáncer. Gracias por sintonizarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.